A.N.X, el orfanato, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas, lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena? ¿Quién puede parar eso que al bailar descontrola tu cadera, y ese fuego que quema fuerte y lento te convierte en tierra. Con la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, y salto Kuduro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, y salto Kuduro. Con la mano arriba, cintura sola, de la cabeza, y salto Kuduro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, y salto Kuduro. Hoy, 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 hoy. Enublik samurai, hoy, hoy y salto Kuduro, no te quite ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, y salto Kuduro. La mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canses ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro. Balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado. Quiero ver el futuro, balanza, que es más locura, morena, ven a mi lado, nadie va a ficar esperado. Oioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioioio Mueve la cabeza, danza Kuduro, la mano arriba, cintura sola, da media vuelta, danza Kuduro, no te canse ahora, que esto solo empieza, mueve la cabeza, danza Kuduro.